Son más de 500 jóvenes los que se pretende beneficiar con una beca educativa a través de la cultura de integración que impulsa la Fundación Forever. Hoy ASDER se unió a esta iniciativa. Escuchemos. Por otro lado también estamos construyendo muchos asociados de ASDER con pasantías, con capacitaciones. Por ejemplo, los estudiantes que se quieran sumar en carreras de comunicación o afines pueden llegar a nuestras empresas a tener pasantías. Nosotros también podemos colaborar con capacitaciones. La idea es, y creo que vale la pena destacarlo, hay una transferencia de conocimiento, que es lo importante y lo valioso de ese programa que Fundación Forever, liderada por Alejandro Gumban, está haciendo. Los medios de difusión también son un recurso hoy día indispensable para poder lograr la revitalización que el país necesita, el optimismo que el país necesita y una forma de construir que el país necesita. Los agremiados a ASDER difundirán mensajes para que más empresas se involucren a esta cultura de integración.